Era el más esperado en Campomar, Sergio Marcarián junto a su comando técnico llegó para apreciar de cerca el amistoso entre universitario y el equipo de la gremiación. Fue el momento para reencontrarse con viejos amigos y para acercarse al grupo de jugadores convocables para la selección, sobre todo uno que dejó de ser llamado. Marcarián conversó algunos minutos con Galiquio, quien fue separado de la blanquirroja desde el escándalo de Panamá en el 2010 y no descartó una futura convocatoria. Galiquio en algún momento dijo que uno de sus objetivos de este año era volver a la blanquirroja. La selección está abierta para todos, Galiquio es parte del todos, así que está abierta para él también. Y es que el mago busca sumar nuevos jugadores y el máximo aporte para la bicolor. Yo digo que la base más o menos es la misma, estamos abiertos y los rendimientos marcan la necesidad de revisar, sí, siempre está abierta. Estamos obligados a ver todo lo que podamos ver por el hecho de que tengo que convocar para un microciclo y para un viaje. Lo único que puedo hacer es ver todo lo que pueda de amistosos. Marcarián prepara un nuevo microciclo que se iniciará el 20 de febrero previo al amistoso con Túnez. Gracias. 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 Gracias.